tal qué tal mi gente mi gente en estas ocasiones vinimos a caminar aquí mucha gente conocen ahí está el famoso charlán o el que le llaman ferry vienes vienes de este camino hasta ahí el ferry viene después te cruza en el río y ya brincas en otro lado así es que acompáñenme vamos a caminar un poquito lo que está ahora es este camino que está a la orilla del río así viene siendo como unas tres millas más o menos de distancia pero no vamos a ir tanto hasta allá porque como pueden ver está lloviendo y me puede agarrar la lluvia así es que acompáñenme vamos a disfrutar en este camino observando el paisaje como pueden ver aquí está un puente citó que tenemos que cruzar porque aquí pasa un río aquí pasa un río mucho y ahí está el chalán allá viene de regreso ese es el que cruza los carros para que llegues en otro lado ahí vamos mi gente como pueden ver ahí va yo le llamo el barco si han seguido mis vídeos o sigue mi canal uno de los vídeos que subí ayer este río es el mismo río que estás allá abajo anduvimos ayer filmando pequeños este vídeos este y este es el mismo río el río el famoso río willamén como pueden ver ahí ahí viene el chalán barcos ferries como tú lo puedes llamar ahí va mi gente así es que vamos a caminar miren nada más que belleza bellezas bellezas así es que hay muchas personas que cruzan en este barquito como le vuelvo a decir y no conocen estos lugares no han venido a caminar estos lugares viven viven aquí y tienen años y no vienen a caminar aquí porque no conocen ni yo tampoco no conocía pero un día me metí y dije vamos a caminar y de aquí hasta allá es como como le ha dicho que es como tres millas o dos kilómetros como pueden ver ahí van los ciudadanos caminando hay una estación donde puedes estacionar tu carro en el área de arriba para aquel lado donde van ellos para arriba ahí hay parqueadero donde puedes estacionar mucho en tus carros y ahí te vienes caminando así vamos avanzando mi gente vamos a beringar en esa laguna ya cruzamos la laguna y aquí está otro camino aquí está otro camino como pueden ver esos caminos están escondidos si no eres la persona que gustas a él le gusta salir a caminar así mejor te buscate a alguien que te acompañe porque puede salir un gato mondés un jaguar y te puede comer ahí vamos avanzando mi gente en estos lugares donde vivimos hay árboles grandísimos 50 metros de altura así es la naturaleza aquí así nada más hacer este árbol este pequeño árbol vamos a echar un vistazo de aquí este camino son son pequeños caminos que hacen los pescadores que viene a pescar este fish pescado vamos a entrar un poquito más abajo a ver si no nos caemos ahorita está resbaloso porque lluvio hasta ahí está el pequeño barco va otra vez de regreso nada más para que vean este pequeño río hermosos lugares mi raza hay personas que no tienen la oportunidad de vivir en estos lugares y desearían venir a vacacionar y verlo verde lo fresco mucha agua así es que están invitados vamos a seguir caminando este árbol amarillo ese árbol amarillo que ya ven aquí porque ya llegó la temporada de frío entonces alguna de alguna manera este pobre árbol pues ya tiene que tumbar su sus hojas por eso están así hay que seguir caminando disfrutando la naturaleza así vamos así vamos mi gente espero que estén disfrutando de este pequeño vídeo no es lo mismo de verlo a través de una pantalla que andar aquí realmente en vivo disfrutando la naturaleza pero espero que le guste mi estilo de vídeos ya que la naturaleza despeja la mente hay personas en la ciudad que están frustrados o muchas personas que trabajan en el campo están frustrados muchos muchos no tienen tiempo de salir están enfocados en puro trabajar pues esta es la intención de llevar un pequeño vídeo como esto para que ustedes lo disfruten y distraigan la mente denle me gusta a mi gente compártanlo hagas un comentario de donde nos ven vamos avanzando aquí está otra laguna otro reto que tenemos que brincar vamos a ir corriendo porque se está haciendo muy largo el vídeo tenemos que cruzar de este lado ahí veo que hay otra silla donde puedes venir y caminar y descansar vamos a ver a ver qué encontramos aquí ahorita en este momento mucha gente están trabajando por eso no ves mucha gente caminando aquí como puedes ver allá viene otro si algún día vienes cansado así y aquí está esta banca para que descanses te recuperes o quizás vienes con la novia y aquí te puedes quedarte un gran rato charlando con ella nada más que no te atrevas a echar un brinco aquí en este río porque si está pesado es que seguimos mi gente seguimos avanzando qué tranquilidad lo que escuchas aquí son cantos de pájaros de ardillas ahí está ahí está ahí está ahí está moviendo la cola no me ha visto todavía así es que seguimos avanzando hasta allá van los señores aquí va otro no lo ha visto todavía vámonos avanzando mi gente chulada de vistas lo hago con la intención de que ustedes a ver si disfrutan si un día ustedes viven aquí cerca y no han visto o no conocen ese lugar solamente cruzan el chalán con su carro para ir a trabajar y regreso y si están mirando este vídeo ya luego luego se van a dar cuenta donde está la antena o donde está el poste al lado izquierdo o al lado derecho depende del lugar donde vengan está un camino aquí y vengan vengase a caminar con la novia con los hijos con la esposa y conozcan este lugar mi gente yo tampoco no conocía estos lugares y una vez que me di cuenta dije que belleza escuchan a alguien a platicar en este lugar ahí hay parque ahí está otro ahí en ese en ese nombre de la pantalla está otro miren están jugando ellos juegan un deporte no sé donde tiran esa la verdad no se conoce el nombre del juego pero es como una charola y se meten ahí en medio a tirarla hay canasta donde donde le atinan y entra aquí viene una pequeña ardilla ahí va a ir ¿lo alcanzan a ver? ahí va, ahí va ahí anda no es una ardilla es un pequeño mono le llaman little monkey little monkey tiene la cara de un pequeño monito pero para mí es una ardilla es una mini ardilla pero aquí en los garachos dicen que es little monkey o sea pequeño mono o mini mono seguimos avanzando hasta allá van esos señores dijeron vámonos porque ahí viene un loco grabándonos y se fueron recios hasta allá están parados otra vez otra clase de árboles lo mismo muy alto muy alto como le había dicho de este partido o juego que juegan ellos ahí está la canasta ahí avientan una charola desde una distancia y tienen que entrar la charola ahí adentro adentro de esa canasta no sé cómo se llama ese juego pero ahí es donde juegan ellos ahí es donde están estacionando los carros esos carros entran arriba y llegan ahí y se estacionan y empiezan a caminar toda la gente de este lado de aquel lado vienen a jugar etc 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 seguimos avanzando acompáñenme vamos a ver aquí ya está un caminito donde los pescadores siempre hacen caminitos aquí es la belleza de este lugar porque puedes encontrar cualquier caminito se meten a pescar pero también puedes encontrar que alguien esté disfrutando del amor todo puede suceder ahí se movió ahí se movió ahí brinco el pequeño pequeño little monkey o pequeña ardilla ahí están ahí está nada más que no lo pueden ver yo sí la veo ahí está en medio ahí está la ven ahí se mueve medio se mueve ahí salió espero espero que lo disfruten es una pequeña ardilla pintas pequeñita o allá en México lo conocen como el cuinique algo así ustedes ustedes hagan su comentario a ver para saber y ahí está ahí está el mini ardilla ya no vamos alejándonos del barquito el barquito sigue trabajando hasta allá está seguimos caminando mi gente qué maravillosa qué maravillosa vista de la naturaleza el estado de Oregon se reconoce como como uno de los estados de los Estados Unidos lleno de pino verde toda la temporada acepto como esta clase de árbol pues tumba su su rama y queda ya todo pura rama puras ramas parecieran que estuvieran secos pero cuando empieza a calentar la temporada empiezan a retoñar empiezan a retoñar y en este tiempo pues empiezan a tumbar todas las ramitas las hojas pero como estos pinos esto nunca nunca cambian van tumbando pequeñas ramitas y van creciendo por lo tanto por lo tanto todo el tiempo está en verde así vamos así vamos así vamos así vamos así vamos así vamos como puedes ver ahí va otro como que si fueran el viajero del tiempo nos ves aquí en el monte en el cerro en la montaña o en la selva como tú lo puedes entender mire nada más que encuentra uno uno toca otro tema y de repente sale alguien sale alguien más que te interrumpe ahí está la pequeña no esa es una ardilla normal esas sí son ardillas esas sí son las ardillas ni miedo tienen y la que miramos hace rato es una mini ardilla ni miedo tienen si fueran en mi país ya de qué tiempo lo hubieran atostado el tema que estábamos platicando aquí hay personas que caminan llevan su mochila como que si fueran el viajero del tiempo aquí está otro camino oye estos caminos lo hacen los pescadores que vienen a pescar y también otros que se escapan también y son felices aquí en el monte ya entenderán a qué me refiero aquí está otro camino para ir allá donde están los parques estacionado del carro ya casi ya vamos a llegar a la etapa final aquí donde normalmente circulan la gente camina ya ahí sigue más para adelante pero ya no me animo a ir porque está muy solo ahí donde están esos señores como puede ver ahí donde están esos señores ahí ya cuelga el camino ya ahí en adelante ya está solo ahí ya me da miedo de ir ahí porque aquí hay jaguares y puede ser que uno de los jaguares estén hambriento y te pueden comer así es que tengo mucho cuidado mi gente aquí saludo mi gente aquí yo me despido de ustedes de donde quiera que estén mirando mi video compartanlo hagan su comentario y especialmente suscribanse mi gente y digan de donde ven y para la próxima subimos otro video mi gente